Va a estar, pero no va a estar. Y precisamente parte del análisis que hoy nos va a presentar el subdirector de Información de Animal Político, el periodista y escritor Ernesto Núñez. No, el presidente no está por encima de la ley, dice su artículo, tampoco el electoral. Pero, ¿cómo de recetas lo que acaba de decir el presidente, que va a estar presente, pero no va a estar? El fantasma AMLO, mi querido Ernesto. Va a recorrer el país, pero sin medios, sin eventos públicos. Trágate esa, mi querido Ernesto. Bienvenido, buenos días. Hola, mi querido Luis Alberto. Pues mira, justamente yo lo que decía ayer en el texto, que al rato generosamente ustedes también pondrán ahí a disposición de sus lectores en el portal. Así es. Pues es un poco, por un lado es, a ver, el recuento de cómo el presidente prácticamente desde el 2021 dijo yo voy a estar presente en la elección del 24. Y ahí ha estado. Ya hay varias, ya hay todo un acervo de sentencias del tribunal electoral, tanto de la sala especializada como de la sala superior, donde ha habido sentencias firmes, donde se le sanciona, donde se le hace llamados a dejar de intervenir en la elección, por cosas, pueden ser a veces, a veces son sus conferencias mañaneras, a veces son estos discursos que da todos los primeros de julio o todos los primeros de diciembre, a veces son también esos discursos en estas giras del bienestar, donde entrega recursos públicos, se reúne toda la gente a darle las gracias por las pensiones, y él dice, hay que seguir con la transformación y tal, ¿no? Y ahora se inventó esta, que me parece que es, pues nos está anunciando que va a estar, porque a ver, él, o sea, él va a ir y va a decir, no, pues en los medios me están cubriendo, ¿no? O sea, ¿tú crees que no van a estar ahí los Lord Moleculas y todos esos? Pues ahí van a andar Luis Alberto, y van a estar haciendo propaganda de lo que diga el presidente, y él, incluso eso ni siquiera lo podría controlar, o sea, él va a ir, dice, que de manera casi silenciosa, a supervisar obras, pero a ver, te pregunto yo en Sonora, que es un estado donde quieren mucho al presidente, él va a un evento hermosillo a supervisar una obra, ¿no vas a mandar tú a un reportero? O sea, y hasta por motivos de, oye, pues ahí está el presidente, siempre hay que estar, no vaya a haber, hasta por un tema de seguridad, lo que tú quieras, desde luego que vas a mandar gente a hacer cobertura. Y lo que declara el presidente, lo que haga, lo tengo que publicar también, porque si no, que diga, no, es que, como estamos en plena haber electoral, ¿no? Y los que lo odian, no lo tienes que sacar. Se cura solo. Ajá, exactamente, no lo saques. Entonces, me parece que el simple hecho de que ande, de que anuncie una gira y de que ande por el país, ya es una irrupción en el proceso electoral, y nos la están anunciando. Pero además, ¿en qué momentos nos la están anunciando? ¿Tres días antes de que comiencen las campañas? Entonces, un día antes de que la Sala Superior apruebe este acuerdo bien interesante que propone Yanino Talora, de crear una, le llaman cuadernillo auxiliar, donde se van a poner todas esas sentencias de las que te hablo, tanto y acuerdos del INE y acuerdos de todas las salas, donde se va a decir, aquí hay un catálogo de cosas que ya, de violaciones del presidente del proceso electoral, y que tendrán peso a la hora de que los magistrados y las magistradas hagan una cosa que es fundamental, que es en agosto, evaluar las condiciones en las que se desarrolló el proceso electoral, ver si hubo, si se respetaron los principios de legalidad, equidad y tal, calificar la elección, declarar la validez del proceso y entregarle la constancia mayoría a quien gane. Entonces, Yanino Talora, lo de mañana es bien importante, es generar, digamos, esa herramienta para que los magistrados consideren esos elementos a la hora de calificar la elección. Si es una elección de menos de, que resuelta con una ventaja de menos de 5%, el perdedor podría alegar, podría solicitar la anulidad de las elecciones si considera que no se respetaron las condiciones de equidad. Entonces, me parece que ya es estirar muchísimo la liga. Lo ha hecho todo el sexenio, tenía el pretexto de que eran pre-campañas, de que eran intercampañas, de que esto no había comenzado, pero ahorita ya va a comenzar la campaña, es la etapa final, y la constitución ahí es clarísima. Los servidores públicos no pueden estar en la campaña. Incluso en 2021 se elaboró todo un catálogo desde el INE, una interpretación de la ley a petición del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral le dijo al INE, a ver, dime qué puede decir y qué no puede decir un funcionario público. Entonces el INE elaboró un catálogo y lo puso ahí, y dijo, el presidente en la mañanera y ningún gobernador puede hablar de encuestas, puede hablar de campañas, puede hablar de las candidatas que están en contienda, puede hablar de las coaliciones, de los partidos, no pueden hablar de las estrategias de campaña, de cualquier partido, ya sea del gobierno o de la oposición. Y bueno, la verdad yo no creo que el presidente, por lo que hemos visto, se vaya a aguantar las ganas de estar hablando del tema. Pero esta gira, pues sí, es muy interesante, qué bueno que lo destaque, porque sí, efectivamente, digamos, es la novedad. Vamos a ver, el presidente, hasta dónde lleva estas giras, hasta qué grado las convierte en parte de esta especie de campaña paralela que ha venido desarrollando durante todos estos meses, recorriendo el país. Fueron campañas de giras del bienestar, a lo mejor llegaron a Sonora también, estos eventos donde reúne a miles de personas, se habla de los programas sociales, y le llaman tal cual, creo que tú estás ahí, o alguien de tu equipo debe estar seguro en el chat, en la fuente de presidencia, ahí te mandan, es el discurso del evento del bienestar en el municipio, qué sé yo. Y es eso, la gira del bienestar. Ahora se va a llamar a gira de supervisión de obras, pero lo que nos está diciendo el presidente en resumen es, voy a estar en la campaña. Y es que imagínate, acuérdate cómo nos indignamos con la pareja presidencial, ayer lo decía yo con Vicente Fox y Marta Sagún, en el Estado de México, que los dos se subían al caballo, y todo el escandalazo que se hacía, fue todo un debate que se abrió. Aquí también estuvo en Sonora antier, y una hora tan buena como fueron los de los yaquis, porque si alguien apoya a los yaquis y a las minorías, si alguien que va a los que no veían es Andrés Manuel, eso se le reconoce sin duda, que ahorita vamos a tener derecho al subsecretario de gobierno. Pero se le ocurre decir que la gente le ha dicho que la transformación va, que es muy seguro, que no se preocupen, que la cuarta transformación va a continuar. Y que, a ver, digo, es que ya en campaña el presidente ya hable y ya hable sin ningún poder, como jefe de campaña, eso es lo riesgoso y donde la pierde y opaca Ernesto. Conclusión, mi querido Ernesto. Conclusión, a quien más le podría afectar a la larga, fíjate qué paradójico, es a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque le va a poner en riesgo su elección. Yo me parece que Claudia Sheinbaum ahorita tiene todas las condiciones para ganar, para hacer una buena campaña. A mí no me queda la menor duda de que es una candidata, contiene mucho más empaque, en todos los sentidos, que Xochitl Galvez. Me parece que tiene una, lo analizamos ahí en tu estudio el año pasado, todas las condiciones que tiene Morena a favor en términos de presencia territorial, gobiernos municipales, estatales y demás. No necesitaría esta intervención, que lo que va a lograr es un litigio muy fuerte a nivel jurídico, pero también un conflicto que podría ser un conflicto social importante. Y que a la larga sería muy triste para Claudia Sheinbaum iniciar su sexenio con la mácula de la ilegitimidad, porque su presidente se metió a apoyarla de más, y de manera me parece innecesaria. Y entonces, imagínate qué triste que a Claudia se le llame espuria, se le da a mi presidenta ilegítima, porque resulta que su elección quedó dudosa en términos de limpieza y en términos de condiciones de cancha pareja. Insisto, Luis, no sé tú cómo la veas, me parece que Claudia no lo necesita. Podría ganar sin ningún problema. Pero bueno, pues a ver qué decide el presidente. Por eso hice énfasis en esto y en lo que está. Nosotros estamos monitoreando diario también la mañanera y el del presidente a decir, puede estar presente como para qué, y todas las declaraciones que hace. Por eso hice el paralelismo de hace 18 años. A ver, pero como por qué volver a repetir todo lo que... Ahora nada más que hace 18 años, Calderón sí necesitaba ese empujón de Fox. Ah, no, totalmente. Se manchó la elección. Fox hizo ganar a Felipe. Ahora, a diferencia de esa situación, Claudia no lo necesita. Yo estoy de acuerdo. Por eso es innecesario. También a mí decía, mancha lo bueno que vino a entregar a Sonora, lo mancha con meterse al proceso y no tiene filtro y nadie lo detiene. Mi querido Ernesto, como siempre, un placer y nos escuchamos el próximo martes. Un gran abrazo y ojalá nos veamos allá en la campaña. Claro que sí. Acá tienes, ya sabes, tu casa, como siempre. Abrazo. Vamos a estar en contacto. Abrazo.